Ya en el episodio anterior hicimos nuestras primeras fusiones en el rancho, incluso desbloqueamos algunos estilos secretos para los slimes, pero ahora, ahora tenemos problemas chicos, tenemos problemas de comida y tenemos que resolverlos. Nuestros slimes en la granja tienen que estar bien alimentados, así que preparaos chicos porque se viene un mágico episodio de Slime Rancher, dejaos un rico like, suscribiros y vamos al lío. Ah, mira, mira, mira chicos, esto no me acordaba gente, pero había aquí un dispositivo que lo que hace es actualizarnos el mapa para que se vea chicos, esto no tenía ni idea, pero lo hemos estado viendo antes, mirad la zona en la que estaba, simplemente estoy dándome una pequeña vuelta para conseguir algo de comida, que nuestros slimes de la granja están, que se mueren por dentro del hambre. Y digo, pues ya que estamos, me doy una pequeña vuelta y pillamos algo de comer, tampoco mucho. Y quería ir a mirar, pero ya gente, los aspectos ocultos estos, porque a mí me da la sensación que estos de piedra han cambiado de texturas, tienen como unos aspectos especiales y creo que luego los podemos configurar. Y eso es muy interesante chicos, muy muy interesante gente. Así que de momento volvemos con algo de comida, a los slimes gatetes y tal, de momento las gallinas de aquí las voy a dejar, pero a estos les voy a ir alimentando un poquito de carne porque también les mola que te cagas. Y a estos de aquí les voy a echar unas zanahorias, están tiesos chicos, tienen un hambre que flipáis, pues se les ve en la cara. Están saliendo yo creo, algunos porque tienen hambre, normalmente se escapan más si tienen hambre, pero es difícil chicos, porque ahora de momento, como tenemos muy poquito en el rancho, pues es lo que hay. Luego cuando tengamos más o dispositivos para que les den comida automáticamente, cosas de esas, pues se hace la tarea más fácil, pero de momento está un poquito complicado. Vamos a soltar esto por aquí, que nos da muy poco chicos, como veis, el precio de los flor rosas está en 9, es lamentable, pero esto es ojo, aquí a lo mejor podemos sacar una buena tajadita gente. Así que, lo dicho chicos, vamos a mirar lo de los aspectos especiales estos, que esto me lo han dado hace muy poco y quería verlo chicos, vamos a verlo. Estilos secretos, dale a tus slimes un fresco look nuevo, descubriendo estilos secretos, escondidos en vainas del tesoro especiales a través de la lejana, lejana pradera. Y ya hemos encontrado dos. Una vez desbloqueados, puedes administrar cuáles estilos secretos deseas mostrar en cada slime. Los estilos secretos son meramente cosméticos y no cambiarán la dieta del slime o el tipo de flores que producen. Sí, pero si molan más o demás, pues es lo que hay. What the fuck, mirad la diferencia chicos, os lo he dicho que cuando he pillado lo de los estilos secretos, me ha parecido que estaban brillando más. Y mirad eso tío. Aquí lo podemos cambiar, los slimes rosas se quedan en brillantes y los clásicos de roca son azules con las piedrecitas y estos son directamente metálicos. No vine a discutir sobre esto chicos, se queda en metal y luego tenemos, mirad esto eh, mirad la cacho de lista de slimes nuevos que tenemos. Vamos, let's go hermano, que guapo gente, guapísimo los dos estilos secretos chicos. Pues iremos a coleccionarlos todos, de nuevo, madre del amor hermoso gente, como me pongo yo eh. Mira y estos brillan y son con textura metálica a la vez. Que pasada chicos, me parece super guay, gente la verdad. Vale, por aquí, estos tíos han soltado plorts y tal, vamos a ver si podemos pillar alguno más de esto. El negocio hermanos, el buen negocio amigos. Y en un momento pues vamos a ir haciendo un poquito eh. Voy a soltar por aquí. Y tenemos 622 chicos de pasta. Pues ojo, igual si podríamos aceptar el siguiente intercambio chicos. Cuidado. A ver, para encontrar lo de los aspectos secretos habrá que meterse muchas vueltas por el mapa. Habrá que meterse unas vueltas muy épicas por el mapa, pero lo encontraremos chicos. Yo creo que sería lo suyo. Creo que me voy a pillar esto chicos, para poder almacenar hasta 30 unidades de lo que sea gente. Creo que eso está muy muy bien. Porque hasta de slimes me puede servir. Aún así estos tienen bastante hambre chicos. Pero creo que una decisión acertada ahora mismo sería obtener un nuevo intercambio con Víctor. Que es un personaje importante en el tema de los ranchos de aquí. Y a ver que nos ofrece y que nos pide. Cuidado, porque cuidado. Vamos a ver que nos pide, espero que podamos cumplir con esto. Si es posible por favor adquiere lo siguiente para un estudio futuro, te lo agradezco. Víctor es importante chicos, le deberíamos hacer caso. Nos pide, 3 de piedra, 8 atigrados y 8 luminosos. En 20 minutos gente. Cuidado, podría ser un poquito complicado, pero yo no creo que tanto. No creo que tanto si os digo la verdad. Aún tengo que ir a por el line gigante chicos. Hay que ir a por el. Vale, vamos a pillar de estos que creo que eran 3 si no me equivoco. Esto va a ser lo más fácil. Luego a ver los luminosos habrá que esperarse de nuevo a la noche. Pero papá se va encargando del rancho. De momento el primer comercio lo hicimos como dioses gente. Y aún nos queda por ahí mucho más que comerciar. Pero estos comercios nos vienen muy bien. Aparte de esto creo que luego nos aportaban más cosillas aún. Aparte de lo basic. Que es lo que nos da en el momento. Luego nos van dando más cosillas y podemos desbloquear cosas con rancheros importantes de la zona. Eso es muy bueno tío. Vale, esto por aquí nada. Pero creo que en este lado si no me equivoco chicos. ¿Cómo me va la memoria chicos? Estamos en el día 4 ya. Vamos a coger los atigrados que estaban aquí. No me acuerdo exactamente. De cuantos pedían. Pero solo me ha dado tiempo a pillar uno tío. Eso es un poquito complicado a veces. Vale, son las 5 de la tarde. Voy a dar una vuelta. Y si algo aprendí de mis antiguos ranchos. Gente. De los más antiguos. Es que tener rogallos y tal por nuestro rancho. Tener gallinas y rogallos y tal es bueno. Así que voy a ir trayendo gallos y tal. Porque se van reproduciendo entre ellos. Y se va generando una cantidad de pollos por aquí. Que no es normal. Y nos viene muy bien. Porque luego lo utilizamos para. Para cositas. Lo que nos venga bien aquí. Para dar de comer y tal. Vale, los de piedra los tenemos. A tigrado pedían 8. Y tengo un slime rosa aquí. Que no cuela. Así que se va al mar directamente. Chicos, que puntería tengo. Y ahora si se está haciendo de noche. Así que luminosos. Espérate. Lo voy a volver a mirar por si acaso. Luminosos nos estaba pidiendo 8. Y esto nos da algunos plort, dinero y frutillas. No es que me dé mucho. Pero. Victor. Es el amo del laboratorio. Chicos. Y esa tecnología para slimes. Tiene que ser nuestra. Así que esto es importante. Ya me están dando ganas también. De trastear por aquí un poco. Vamos a mirar un poco. Igual me encuentro por aquí sorpresitas. Por aquí nada. A ver si nos salen luminosos. Chicos. También. Por este lado tenemos vainas. Pero es que no me acuerdo que había que hacer para esto. Igual es más adelante. Pero está guay que sepamos dónde van estando. Esto igual que las de los estilos secretos. Chicos. Las tendremos que encontrar. Está el gordete. Me estoy pegando una vuelta por aquí un poco. Para ver el panorama. Para ver qué vemos. Y no ir siempre por las rutas normales. Porque siempre vamos por los mismos caminos. Y no vemos tanto. Pero aquí explorando. Nos pueden salir cositas guays. Bueno. Aquí hay luminosos. Mira que hay uno. Let's go. Vamos a ver si vemos más por aquí. Nos tienen que ir saliendo chicos. Sea como sea. Me encantan los estilos nuevos. Mirad la combinación. Tío. De lo metálico con lo brillante. Qué chulada tío. Me parece tan chulo. Me parece bestial gente. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y además que sea como rollo oculto. Y que lo tengamos que ir desbloqueando. También me gusta. ¿Sabes? Eso mola un montonazo gente. Me mola pero cantidad. Vale. Yo quiero rogallos. Y por aquí ya nada. Pero de fósforo tengo ya nueve. Nos quedarían. Creo que era atigrado. Era de los que me estaba pidiendo. Chicos. Y por aquí hay. Y no lo estaba yo pillando. Tres atigrados. Espero que me dé tiempo gente. A hacer el encargo. Vale. Aquí ya se está empezando a liar. Vale. Así que nos vamos a ir alejando un poco del tema. Y a ver si pillamos un poco más de atigrados. Y de fósforo. No eran nueve yo creo. O bueno. Me llevo más por si acaso. Bonitos slimes por aquí. Y eso que. O sea. Estamos aún en las primeras zonas. Que no hemos desbloqueado zonas avanzadas y tal. Pero cada vez vamos a ir encontrando más slimes. Este juego engancha por eso. Chicos. Porque vas haciendo más tal. Es la leche. Me parece una cosa. Alucinante. Cada vez tienen más. Cada vez quieren más. Let's go hermano. Nos da tiempo. Cinco minutos nos han sobrado hermano. Bueno. Nos han sobrado. Un poco al límite. Pero ahí está nuestro premio hermanos. Un montón de plorts que vamos a vender ahora. Y un poquito de frutita para. Para nuestro ranchete. Que por cierto gente. Ya nos podríamos empezar a plantear. Hacer cultivos para los slimes. Porque. Daos cuenta chicos. Que tenemos por aquí a estos. Que están más hambrientos. Estos tíos están fugando cada segundo. Prácticamente. Además. Son inteligentes. Están haciendo columnas. Para escapar. Se suben. Unos encima de otros. A reventar. Ojo. Cuidado al tema. Habría que echarles un ojillo. Ponerles una capa por encima. O algo. A ver. Voy a vender esto. Y vamos a mirar. Cuanto costaría hacer un cultivo. Porque me parece algo. Bastante interesante. Sobre todo para tener a la gente alimentada. Y esto. Ah. Esto era lo de información. Vale. De momento. A ver. Cuidado a este tío. Que ya se salió. Y está por ahí liándola. Pero a estos tíos. Les tengo que poner algo chicos. Se nos va a ir de las manos. Pero enseguidita. Así que les voy a poner una red de aire. Para que no salgan. Vamos a intentarlo. Y voy a mirar lo de los cultivos. Seriamente. Porque no me da para alimentar a esta gente. Y que se queden tranquilos. A menos alimentación. Más alterados están. Con lo cual más escapan. Y con lo cual nosotros tenemos más jalef. Hay que tener cuidadito. También en verdad. Que si no me acuerdo yo mal. Si les echabas agua. Se amansaban. ¿No gente? ¿Cuánto nos costaría hacer un cultivo ahora mismo? Gente. Un jardín. Es lo que necesitamos. Dos cincuenta. No es caro. Gente. No es caro. Dos cincuenta. Ahora. ¿Lo hacemos ahí? ¿O lo dejamos separado chicos? Esa es mi duda. Porque podríamos tener esa zona. Toda llena de cositas. Y por aquí tener. El tema de la comida separado. Es algo que he pensado. Porque. Experiencias pasadas chicos. Que ya sabéis que. Al final se lía. Y es mejor tenerlo separado. Para que los slimes. No se salgan. Porque hay algunos que se salen. Para intentar comer. Así que. Yo creo que lo vamos a hacer. Por ejemplo aquí. Un cultivito. Un jardín. Lo que hay que pensar también. Es de qué hacerlo. Porque lo podríamos hacer. Yo que sé. De zanahorias. Pogofrutas de estas. Nos da un poco. Relativamente igual. Pero no. Ya lo sabéis. El jardín también tiene mejoras. Como la tierra nutriente. Que cultivaba más rápido. Si no me equivoco. Irrigador para que se eche agua. Más rápido también. A ver cómo era. Hace que los plantillos. Siempre den su máxima cosecha. La tierra nutriente. El irrigador. Hace que crezcan. El doble de rápido. Y el slime. Asustado. Sirve para. Que los slimes. No se acerquen a los cultivos. Eso nos da un poco más igual. Pero lo de que crezcan más rápido. Y tal. Sí que podría estar guapo. Voy a meter. Claro. Lo que pasa es que. Sí. Echamos. Por ejemplo. Pogo fruta. Bueno. De momento voy a echar. Pogo fruta. Y que vaya creciendo. Y lo vamos viendo. ¿Vale? Madre mía. El árbol. Que rapidito. ¿No? Chicos. Madre mía. Let's go. Esto lo recogemos. Y así tenemos para dar de comer un poquito. Y voy a dar de comer a estos chicos. Que están pajarete. Están que tienen un hambre. Que se comían. Se comían la valla. Chicos. Y esto es igual. Va a haber que plantearse hacer. Incluso varios cultivetes chicos. No estaría nada mal. Pero es que no tengo pasta. No tengo pasta para todo. De momento. Es importante recordar chicos. Porque yo no me acordaba de esto. Que cada slime tiene una comida favorita. La comida favorita de los slime roca es la remolacha corazón. Si cultiváramos de esto nuestra granja nos darían el doble de plorts. Por ejemplo. Los adigrados y los fósforos. Lo que los tenemos por ahí. El favorito de los de fósforo es la cubaya. Que también se puede cultivar ahí. Las gallinas y tal es diferente. Habría que hacer un pequeño corralete para gallinas. Pero con unos cultivos de remolacha corazón y de slime fósforo nos podríamos coronar gente. Al menos con estos dos tipos de fusiones que hemos hecho para empezar. Que creo que no es tan mal del todo. Hemos puesto aquí a plantar esto. Aunque en cualquier momento creo. Si no me equivoco chicos. Que podríamos demorar la parcela y volverlo a hacer. O soltando aquí otra cosa también funcionaba. No me acuerdo. Pero podríamos cambiar el cultivo. No habría ningún problema. Lo he puesto en plan temporal. No me acuerdo de dónde se consiguen todas las cosas que ahora mismo necesitaríamos para dar su comida favorita. Pero sería un puntazo. O sea sería algo importante para la granja. Un buen pasete chicos para el rancho. ¿Dónde podríamos sacar chicos? Las cubayas no tengo ni idea de dónde salen gente. No me acuerdo. Me están llegando algunos mails. Pero ahora mismo voy a coger algo de comida. Y vamos a ir a reventar al slime gordete rosa. Porque va apeteciendo ya. Que ya fuimos un poco a por él un día. Pero se han pasado muchos. Ahora estamos en día 5 de la granja. Fíjate. Han pasado y no hemos vuelto a por él. Y ya le dimos algo de comida. O sea vamos a coger un poquito más. A ver si podemos. De coña. Y nos vamos a por él gente para ver qué nos da. Si no me acuerdo mal. Nos podría dar una llave. Y hemos visto dos puertas para utilizar llaves de estas de slime. Y son muy importantes gente. Porque nos puede dar acceso a zonas interesantes. Chicos. A zonas nuevas a lo mejor para conseguir alguna cosita para la granja. O unos tipos de slime nos podría servir. Yo que sé. O sea nos puede dar muchas opciones. Una de las puertas estaba aquí. Y la otra por ahí al fondo. De hecho. Este mensaje creo que no le vimos gente. Este sistema de cuevas completo está sellado a causa de un derrumbe cuando lo descubrí la primera vez. Tal vez. Es por eso que los amiguitos que viven más adelante son gruñones. No han comido nada en mucho tiempo. De cualquier manera. No dejes que la tan esperada comida salga de tu propio cuarto trasero. Trae algo de comida para calmarlos. Vale, vale. No, si es verdad que hemos pasado dos o tres veces y estaban un poco hostiles. Salían luminosos mezclados con algo. Pero no me acuerdo si me expliqué. Pero estamos con otra cosa ahora mismo. Nos daría igual que estén hostiles en esa cueva. Porque solo hay una puerta al otro lado o algo así. Pero podemos pasar y tal. Aunque estén hostiles. Tampoco sería una movida demasiado importante. A ver que hay por aquí chicos. Me está sonando algo. Otro slime gordete. Y este es el de fósforo. El luminoso, gente. Voy encontrando movidas. Voy encontrando movidas pero rapidito. Madre mía chicos. No seré yo el mejor aventurero de todos los tiempos. Cuidado que no salen aquí cabreados y nos van a untar. Van a calentar la cara pero rapidito. Vale, más comida. Oh, remolacha corazón, amigos. Interesante. ¿Por qué? No sé de yo un maestro. Aquí hay otra puerta. Y otra vaina del tesoro. Chicos, no me acuerdo de cómo iba eso. Pero estamos viendo puertas para todas partes. Y ojo, va a haber que pensar para qué lado abrir cuando tengamos una llave. Se supone que estamos un poco en ella. La remolacha corazón la quería porque una... De nuestras fusiones del rancho es su comida favorita. Así que creo que voy a ir directamente a casa. No, espérate. Vamos a ir a por el slime rosa primero. Y luego me voy a llevar la remolacha corazón para hacer un cultivo de ella. Porque es que nos va a cundir mucho, chicos. Tener la comida favorita de un slime que nos dé el doble de plorts. Eso es maravilloso, gente. Eso es el comienzo del capitalismo del bueno, del rico, del que nos cunde. Así que se viene. Voy a dar todo esto de comer. Aquí a nuestro colega. Y a ver cuánto come. No hay ningún medidor aquí que me diga. Este tío está a puntito. Sí, sí. Ya está. Let's go. Más rositas. Llave. Y... Madre mía, los slimes gordetes, ¿eh, gente? Dieta del slime de origen. Favorito del slime de origen. Son simplemente slimes más grandes. Y esto nos daba... Pues algo más. Una remolacha de corazón. Se las están comiendo. Qué tío. Y ya está. Algunas cosillas por ahí. E incluso algo de dinero. No lo tengo muy claro, ¿eh? No sé si ahora mismo he pillado algo de pasta por ahí. Pero bueno. Lo hemos pillado. El slime gigante este. Hay que ir todo el rato, chicos, a petar estos. Porque lo de las llaves es muy importante para explorar nuevas zonas. Creo que a la zona que iremos es la de allí, pero... Es que hay una así como alejada y tal que me suena que había cosas muy guapas. Pero ya lo veremos, ¿eh? Ya lo veremos. De momento me vuelvo porque la remolacha de corazón va a nuestros cultivos. Remolacha de corazón a nuestros cultivos. Ha sonado como... Cosas de rancheros, chicos. ¿Épico? Epiquísimo, gente. Vamos a recoger esto porque lo habíamos puesto por las jajas. Pero vamos a cambiar este cultivo. Y vamos a poner... Remolacha de corazón, amigos. Que por lo que sea, hemos salido de aventurilla un poco y apañado, ¿no? Vamos a hacer esto. Quitar cosecha. Y vamos a poner... Remolacha de corazón. Ahora sí, esto puede crecer, gente. Porque es la comida favorita de quienes de los de piedra, si no me equivoco. Sí, de los de roca, remolacha de corazón, chicos. Eso va a ser una mina de... Una mina de plorts, amigos. Esperemos. ¿Y le puedo meter alguna mejora? La tierra nutriente. Uf, pero no tengo. Tendríamos que... A ver. Si vendo un poquillo ahí en plan... 8, me ha dado. Me cago mi vida. Bueno, hemos traído comida. Hemos traído bastante, ¿no? Voy a soltar por aquí un poco. Y soltamos por aquí, chicos, también. Estos están... Están secos, ¿eh? Y ojo porque los plorts luminosos estaban bastante fuertes. Por lo que hemos visto por ahí. De hecho, les voy a dejar más comida a estos. Porque encima estos no son hostiles. O sea que los recojo súper cómodos también, tío. Los recojo súper cómodos eso. Que ojo a lo de las hostilidades. Parece una tontería, pero... Está muy bien. Vale, voy a recoger un poco. Vendemos y... Mejoro un poco el cultivillo, chicos. Para que tengamos la remolacha corazón ya en funcionamiento. Haciéndolo bien. Vale, voy a recoger un poco por aquí. Estos acaban de comer y me siguen pegando, ¿eh? Estos tíos son hostiles por naturaleza, ¿eh? Voy a tener que fumigar con agua, chicos. Para que se pegan quien manda aquí, ¿eh? ¿Pero irse a estar aquí dos de una vez? Me siguen pegando, ¿eh? Es que me calientan el lumo que flipas. Eso es entrar al corralete y están ahí en plan... Rollo, está en mi barrio, ¿sabes? La hostilidad. Yo no me pongo así, macho. Menos mal que estos son súper suaves, ¿eh? Voy a recoger porque estos sí que estaban más caros, ¿eh? Los luminosos creo que eran lo más caro. Ahora mismo. De lo que podíamos conseguir de momento. Porque ya veréis, chicos, que papá se va montando el negocio, pero como un señor. Lo vamos a montar aún mejor. Vale, esto está perfecto. Vamos recogiendo. Tiene que quedar algo más por ahí, pero no mucho. Vale, y tienen más fruta para comer. Ahora sí que están cortando, gente. Y ahora vamos a vender y esto yo creo que se lo voy a meter todo a los cultivos, ¿eh? Es que tener más comida me punde. Me punde, pero bastante. Así que esto va a ir todo para, en principio, cultivo, chicos. Mirad las de los flores de fósforo, gente. A 30 estaban. Ah, no, el de tigrado vale un poco más, pero está bajando. Y tenemos 1.500, chicos. Con lo cual, vamos a hacer una cosa. Voy a hacerme otro jardín. Pero tranquilamente. Me lo dejo ahí para luego. Y a este le vamos a dar un poco de caña. Le vamos a poner un irrigador y tierra nutriente. Y ya que en este corral es donde más se va a producir ahora... Es que es muy loco. Yo creo que podríamos meter aquí un autorrecogedor de plor, chicos. Un recolector de plor, pero me vale 500. No tengo, pero por poco, tío. La tecnología está llegando al rancho, hermanos. Eso me gusta, pero que te cagas. Voy a recoger un poco esto. Y les voy a dar un poco más de comida a estos. ¡Soltarme más plorts, amigos! Ahora no quieren comer, chicos. Es el vacileo constante de la vida. Buah, me falta poquísimo, tío. Estoy hasta por... Por darme una vuelta ahí enfrente a ver si pillo, tío. Ah, mira, mira, mira. Por aquí, chicos, que tenga yo que salir de mi granja a mendigar plorts fuera. Lamentable, pero un poco cierto. Por lo que hay. Ahí está. De todas maneras, en algún momento dado, chicos, es muy probable que tenga que... Que las fusiones que tenemos ahora mismo, obviarlas un poco. Porque, por ejemplo, los plorts rosa, en ningún momento creo que nos van a salir rentables para el negocio. No creo, no creo. Puede que sí, no lo sé. Lo dudo mucho. Sí que es verdad que tener es bueno, porque en el futuro lo necesitaremos para algunas cosas. Pero, en general, podríamos, por ejemplo, ponerlos de roca con otra fusión. Y dado que ya tenemos los cultivos de remolacha corazón... O sea, estáis viendo mi mente galaxia, chicos, cómo funciona. Funciona rapidito, en realidad. Funciona mal, pero cuando funciona, rapidito. Una mente galaxia, una mente de negocios, chicos. O sea, mi vida son los stonks, hermano. Un slime rosa, no sé de qué. ¡Adiós, amigo! Let's go, hermano. Y con esto, chicos, tenemos para el recolector. Con lo que vendemos por aquí. Y dado que aquí me parece un poco más hostil entrar, por lo que sea, ¿no? Pues compramos esto y esto recolecta automáticamente los plorts, chicos. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Daos cuenta. Y así lo recojo directamente de aquí. Cosa que es, ya os lo digo, chicos. Maravilloso. Ahora, solo faltaría tener un dispensador de comida para que se vaya tal. Pero bueno, esto es un poco a poco, chicos. Le vamos atendiendo todo, chicos. Pero poquito a poco. Nuestros slimes ahora parece ser que van a tener comida y aún así nos queda mejorar mucho más el sistema. Para hacer más fusiones, para alimentarlos más, todo mucho más en el mejor rancho de la historia. Dejaos un rico like si queréis mucho más, suscribiros y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina